Se vienen para la coreo, vengan por favor, preparados ellos, fuerte el aplauso A ver, esta es la coreo, el videoclip verde, acá vas a tener que decir, Iliana, quién lo hace mejor Ay, yo sola Sí, en este caso sí, después otra coreo, otro, 3, 2, 1, ya Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ah, bomba, ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ah, bomba, ah, cosita, Lurenery Dame tu cosita, ah, bomba, ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ah, bomba, ah, cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Ahí lo enganchan mejor, eh Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ah, toma Cosita, dame tu cosita Ah, toma Cosita, dame tu cosita Liliana Ah, y están los dos re bárbaros A ver, él es Fernando Levanta, ¿eh? ¿Qué no te gustó? No, no te pones a fuego No se notó A ver, esperá, vamos a darle una oportunidad más a los dos Porque por ahí yo arranqué muy rápido, ¿no? Eso fue de golpe Preparados, posición 3, 2, 1, ya A ver quién lo hace mejor Es muy difícil Muy difícil, sí, sí ¿Sabés que no me pongo esa malla verde ni loco, no? Claro que no Es lo último que hago en mi vida Estoy mirando, lo único que me da envidia es alguien que se pone una malla verde así Pero de verdad, tengo Me imagino yo con esa malla y me odio Ni hablar el baile, pero... No, claro también Ya solo es un premio por ponerse la malla Muchas agallas, sí Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Liliana Bueno, primero le voy a dar un consejo Nunca te tires abajo así de una Porque tenés una movilidad espectacular Lo que sí, a nivel coreográfico Viendo el muñequito Él iba siguiendo el mismo muñequito verde Pero la movilidad tuya es excelente ¿Quién es el ganador? Y por coreografía, él Por movimiento, él David, entonces Fuerte el aplauso Bueno, muy bien Ahí está Muy bien ¿Ustedes practicaron para los... Para los... Para los... Con Palfi